Por otra parte, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en la jornada de hoy presentó a los candidatos del PRO. El Auditorio Buenos Aires del Buenos Aires Design fue un lugar elegido por Mauricio Macri para presentar a sus candidatos a senadores y diputados en representación de la capital federal con miras a las primarias de agosto y a las elecciones generales de octubre próximo. Es un día de alegría. Buenos Aires del Buenos Aires Design fue un lugar elegido por Mauricio Macri.